En este mediodía aquí en el predio de APAS estamos con Florencia Arieto, que acaba de llegar y ya la increpamos porque obviamente queremos engancharla antes de que arranque esta charla, que me imagino que vas a estar a cargo. Contanos un poco sobre esta preocupación que sienten los que hoy están convocados. Mirá, básicamente lo que nos convoca es que hay un impuesto que es confiscatorio, que se ha votado en la legislatura a fin del año pasado, determinado monto, digamos, porcentaje de aumento que tiene que ver con el 200% y lo que le está llegando en este caso es el inmobiliario rural, pero pasa también con el inmobiliario urbano y con las patentes, en donde está llegando muy por arriba del tope. De hecho, está mi viejo acá que vino y estábamos hablando y que en el campo a nosotros nos llegó el 376% arriba. Entonces acá el tema de la confiscación o de la parte del malestar de los productores tiene que ver con que está por sobre lo que se votó. O sea, lo confiscatorio sería sobrepasar el 200%, que es lo que realmente se autorizó del aumento. Entonces me parece que intentaron las entidades, digamos, que hacen como la organización de los productores, pidieron una audiencia con el gobernador, ni siquiera le fue contestada, muy al estilo de ellos, no les explican la situación, no les dan alternativas. Entonces yo creo que hay un malestar que se traduce en lo que se llama rebelión fiscal, pero sobre el excedente, que es lógico, es lógico que si a vos te votaron determinado porcentaje, si a vos te cobran por arriba de eso, es ilegal. Exactamente. ¿Qué te parece esto que manifestaron tanto el presidente de la Nación como experto de no pagarlo? Banco, banco, a mí me parece que lo que sí tiene que quedar claro, porque si no te van a querer empeñar en una trampa con como que no estás pagando los impuestos, lo que no se tiene que pagar es el excedente por arriba del 200%, que es lo que no está autorizado por la legislatura a cobrar. Entonces si el gobernador hace una... porque después te dice, te saco el porcentaje, antes te hacían un premio, por si de alguna manera, del 10% si pagabas en tiempo y forma, cosa que me parece que está bien, ¿no? Decir, bueno, soy un pago en tiempo y forma, tampoco es mucho un 10%, pero es un gesto, te lo sacaron. Eso te iba a preguntar, porque directamente, o sea, ya está confirmado que eso se sacó. Que ponele, pero aparte me cobras por arriba. Entonces digo, no es una situación que vos tengas respaldo legal. Lo que el gobernador Kicillof y su secretario de Arba, no sé cómo se llama, director de Arba, no pueden hacer es cobrar por arriba del 200%, que es lo que le autorizó la legislatura para que cobre. Y ellos están cobrando en todo, el urbano, el rural y la patente por arriba de ese monto. ¿No hay comunicación o algún tipo de conversación con Kicillof? Mirá, es una persona que no contesta los pedidos de informe, no envía a los funcionarios a la legislatura cuando se les pide explicaciones, no solamente hay un problema de confiscación respecto de este impuesto, sino que tenés un problema con IOMA, usted acá lo debe vivir todo el tiempo, o sea, problema de medicamento, problema de falta de lugares para intervenciones o para internaciones urgentes, tenés un problema de seguridad tremenda y manda patrullero a Rosario y nosotros estamos acá, que somos un baño de sangre. Cuando pedís explicación o por lo menos decís alguien responsable del área que venga a explicar el porqué, que nos dé una razonabilidad para que podamos entender, transmitirle a las personas, porque a mí me votaron para defender a los bonaerenses, no para hacerme la linda y sácame foto. No hay manera de que te conteste nadie, no te contesta, no te digo el ministro, porque a mí no me interesa, viste que se hace lo lindo, un subsecretario o director, alguien que te pueda explicar por qué estás cobrando por arriba de lo que tenés autorizado a cobrar, por qué mandás patrullero a Santa Fe si tenemos muertos por día en el conurbano, por qué IOMA está cobrando por arriba el 40% copago, por qué las escuelas en algunos lugares de los fondos, más que nada del conurbano, le cobran la cooperadora a las mamás obligatoriamente, que es voluntaria, y si no paga la cooperadora el chico no tiene vacante, eso no puede pasar. O sea, pedís explicaciones y no hay nadie, se creen que es de ellos, que el Estado son ellos, que es su casa, que pueden hacer lo que quieran, y la verdad que no, y bueno, acá encontraron la primera resistencia que me parece que está bien. Tocaste varios puntos, entre ellos lo educativo, no solamente se está pidiendo la cooperadora, también se está pidiendo a través de bonos o a través de dinero arriba para colaborar, además se pide papel higiénico, digo, ¿qué pasa con eso? Eso es una barbaridad. Ahora, vos vas al Ministerio de Educación, que no es Ministerio, es Dirección de Educación, nadie te contesta. Pero, digo, lo que decís es grave, porque la legislatura votó un presupuesto que es mega millonario, de cientos de miles de millones de pesos, de plata de todos los bonaerenses que está destinada a la educación pública. Ellos dicen como que no llega ese presupuesto, por ejemplo, a los municipios. Bueno, entonces que deje de pagar... Consejo Escolar, ¿no? Bueno, 500 millones de pesos en Murga gastó. 1.700 millones de pesos en plazas de la igualdad y en discutiendo la masculinidad, de que todo bien. Si querés hacerlo, hacerlo, pero priorizá. La prioridad es seguridad, educación, salud y que la plata del contribuyente vaya. Acabo de entrar, vengo por las 7, me metí en la 31, hay un agujero así. Vos venís distraído y rompés el auto, la camioneta o lo que sea. Eso es plata. Si vos me decís que te arregló la ruta 31, vos decís, bueno, vale la pena pagar el impuesto, pero vos no tenés seguridad. En la educación, la escuela está pidiendo los papeles higiénicos. Los docentes están por debajo de la línea de pobreza de los salarios. Y este gana hasta 500 millones de pesos en Corzo para la Murga y en 1.700 millones de pesos para discutir la masculinidad. Priorizá, amigo, no lo está haciendo y aparte no explica. Nosotros, en la legislatura, yo no lo voté, pero la mayoría de los legisladores les votó el aumento del 200%. Arriba de eso es confiscatorio. Esto que decías, ¿no? De, bueno, de Kicillof, pareciera de alguna forma que está enfrentado con naciones. ¿Es como una resistencia de él mismo? Sí, en realidad lo que pasó es que él es religió. Tampoco por mayoría, ¿no? Es por déficit nuestro que fuimos separados, pues si íbamos juntos con la Libertad Avanza y el PRO le ganábamos. Pero el 44% de los bonaerenses, que es minoría, pero al ir los otros divididos, es lo que sacó mayoría y mayor cantidad de votos, lo religieron. Pero él viene de gestión de cuatro años. ¿Qué pasaba hace cuatro años? La cajita del billete impreso que le mandaba Alberto Fernández para que él haga todo lo que quiera acá y no pasaba nada. Ahora subió un presidente que la gente, mayoritariamente, el 56% de los votos, le dijo, esto no lo quiero más, esta inflación del 200% no lo quiero más, la caja para las igualdades y para no sé qué y para qué, y todo viviendo de la casta, como dicen, viviendo y nosotros pagando impuestos, no lo quiero más. Entonces está haciendo lo que tiene que hacer, ajustando el gasto para que vaya, educación, salud, seguridad, defensa y todo lo que necesita un país para funcionar. ¿Qué pasa? Kicillof se quedó sin la caja de nación. Entonces ahora empieza a llorar. Pero en vez de achicar el gasto, acaba de nombrar a gente de Pérsico y de Libres del Sur en un ministerio que les creó una secretaría en un ministerio. Achicar el gasto. Tiene 31 empleados activos, o sea, le da de alta 31 empleados desde junio del 22, de en adelante, por día. Está lleno de ñoquis. Y después no tenés plata para los maestros, no tenés plata para la policía. La policía tiene que hacer, cubrir sus supuestos y después tiene que ir a hacer horas adicionales para ganar un mango y después se tienen que prestar el chaleco. Entonces es un desastre. Ahora, ellos están acostumbrados a emitir moneda, no importa si hay inflación y regalar plata. ¿Se le terminó? La provincia de Buenos Aires es el corazón productivo de Argentina. No tendría que haber problema de fondo. Lo que pasa es que si vos tenés que bancar a los piqueteros, le tenés que dar un cargo al piquetero, un cargo a la murga, tenés que mandar la patota a usurpar y tenés que bancar la villa, y sí te vas a quedar sin plata. Ajustá el gasto, Kicillof, ajustá el gasto, porque acá si no vas a tener una rebelión fiscal con todo derecho. El tema de seguridad también es un tema preocupante. Total. Y aparte es la discusión, yo la acabo de emitir, de mandar una denuncia ayer, porque malversó los fondos. O sea, también la legislatura votó la emergencia en seguridad. Kicillof, cuando subió ahora, que religió, pidió emergencia en seguridad. Yo no se lo voté, pero toda la legislatura mayoritariamente se lo votó. O sea, que la provincia de Buenos Aires está en emergencia de seguridad y vos mandás 80 patrulleros a Rosario, no tenés cara. Traeme los patrulleros que yo no necesito para cuidar, para cuidar el campo, que no hay la patrulla rural, se encaja, los caminos rurales son un desastre, se te rompen todas las camionetas, no tenés para relevar camionetas. En el conurbano tenés los autos, los patrulleros en el conurbano los cerrá con un hilo porque no tienen manija, la goma es lisa y vos vas a dar patrulleros a Rosario. Es un chanta, es un chanta que está haciendo politiquería barata. Se le terminó, porque nosotros, de la oposición, yo voy a ir a fondo. Y aparte tengo un respaldo del presidente. La provincia de Buenos Aires tiene que brillar porque es el corazón productivo de la Argentina. Tenemos que dejar de votar a estos parásitos que lo único que hace es agarrar la plata de los contribuyentes para la rosca personal. ¿Qué te parecen las medidas que tomó Bullrich? Porque Bullrich sí fue a Rosario. No, está bien, el Estado Federal se tiene que hacer cargo de colaborar con todas las provincias. Y no me parecería mal si nosotros andamos fantásticos, tenemos cero inseguridad, estamos todos conformes, una buena gestión de seguridad y decís, che, colaboro con una provincia. Ahora, lo que vos no podés hacer es desamparar al bonaerense para ir a quedar bien con el santafesino. Primero el bonaerense, nosotros tenemos que defender a los bonaerenses. Nosotros tenemos un problema grave de seguridad. Hace 15 días mataron un tiro en el pecho a Butar en Ramallo, delante de los hijos, le metieron un escopetazo para robarle. Un señor que puede ser vos, tu viejo, tu hermano, ¿me entendés? Que están laburando en el campo y no hay respuesta. Entonces yo defiendo a bonaerense, que se enojen los rosarinos, los santafesinos, los lamento. Nosotros tenemos un problema grave de seguridad, de educación, de infraestructura y tenemos contribuyentes que sienten que pagan, que les confiscan lo que producen sin ninguna contraprestación a cargo. Porque los camelos rurales son un desastre, porque las calles son un desastre, porque los semáforos son un desastre, porque todo es un desastre. Las escuelas son un desastre, los hospitales son un desastre. Entonces nosotros tenemos que priorizar y si eso te cuesta que te denuncien todo, nos denunciarán, nos haremos cargo. Estamos acá para defender a los bonaerenses. Bueno, ¿qué se va a exponer en esta reunión que está a minutos de comenzar? Yo en realidad vengo a escuchar. Vengo a escuchar porque aparte tengo a mi familia, me ha acompañado mi viejo con campo y nosotros sabemos lo que estamos pasando. Nosotros producimos para que la provincia genere divisas para poder desarrollar un país. No para dárselo a Kicilló, Pérsico y todos sus amigos, para que ellos sigan apropiándose de la plata para hacer lo que quieran y que los bonaerenses no tengan una contraprestación y puedan proyectar una vida con sus hijos con tranquilidad. Así que venimos a escuchar. Florencia, muchas gracias. Gracias a ustedes.